Aquí tenemos la cabeza de la gallina y por el cuello baja la tráquea que lleva al buche que está aquí abierto con toda la comida y el buche lleva a la molleja y estos son los músculos de la molleja que ayudan a triturar la comida. Son duros. Vale. Entonces, bueno, aquí están restos del hígado que se nos ha destrozado. Aquí hay huevos y muchos huevitos bebés. Aquí hay parte del intestino y la otra parte está aquí. Aquí está todo el intestino. Y después, bueno, el bazo, el corazón, el útero. Y dentro del útero había un huevo en proceso de formación. Y aquí debajo están los pulmones. Estos son los pulmones. Y los riñones aquí. Esto de aquí, estos son los riñones. Bueno, y aquí está la cloaca por donde hace sus necesidades la gallina. Fin, ¿no? Lo quiero. No, no, no. 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 Gracias.